Las imágenes son totalmente indignantes y corresponden a un acto ilógico y hasta atroz cometido por desconocidos en contra de un apiario. Este es un acto que digamos atenta contra la salud, atenta con la institución y más aún no están dañando a algo que es representativo de nuestra región que es la producción apícola. Entonces sí, lo reconocemos que es un acto atroz y que nosotros lo vamos a enfrentar y tenemos que superarlo de todas maneras. Esto es producto de gente irracional que ingresaron a este apiario donde se encuentran ocho colmenas de abejas solo para rociar con veneno y matar miles de abejorros que solo producían miel. Era comercializada por estudiantes de la unidad didáctica de apicultura del Instituto Superior Tecnológico Nororiental de la Selva. Yo vine con este ver a los, ahí ves unos núcleos esos, que ese es para multiplicar más colmenas. Y llego al núcleo en ese, en aproximadamente de seis y cuarto de la tarde, veo en la piquera muertas las abejas. Este es un núcleo, de este me estoy refiriendo. Veo, veo las abejas muertas y blancos y percato, yo pensaba que era ese de las aves que duermen ahí, de las garzas. Y me empezaba a desplazar y veo las demás cajas llenas de, y empecé a oler olor a veneno. ¿Qué es el veneno han utilizado? Para, por su, por su, por sus características, es tifón, tifón. Ese tifón es un veneno letal para las hormigas, para las isulas, para las abejas. Ya se le han echado, cuando espolvoreas, ya no permite que, que las abejas puedan volar. El apiario, con las ocho colmenas, se encuentran en este terreno boscoso del polígono B, o terreno urbano del Tecnológico, ubicado en el distrito de la Banda de Xilcayo, donde, según el ingeniero Gilberto Gómez Chapiama, docente de la carrera de producción agropecuaria, el hallazgo de la matanza de abejas, se conoció cuando él llegó el último jueves 24 de septiembre, pasada las 5 y 30 de la tarde, tal y como lo explicó anteriormente. Pero lo que no pudo explicarse, era el por qué, gente al parecer ajena a la institución, tuvo la errada osadía de envenenar un apiario, donde ocho reinas, con sus zánganos y sus obreras, solo cumplían con su labor de polinización. Mira cómo han quedado, José César, estas colmenas, cuánto han matado ya, mira, cómo están. Lo que estamos viendo acá, todo de este es... Abeja. Abeja. Abeja, parece una tierra negra, todita es abeja, obrera, sangre y reina. Y cómo han quedado, cómo han quedado los bastidores, una matanza total, y ahí ha entrado la polilla. Por eso diría que tiene un promedio de 5 días. Este hecho ha llegado a remecer la comunidad tecnológica. Las colmenas o área pícola en mención, está junto a las piscinas, las piscigranjas, 5 piscigranjas, que tenemos en producción de peces, muy preocupados y es muy lamentable este hecho que está ocurriendo. El ingeniero Gómez Chapiama, responsable, nos está explicando las... ¿cómo se llama? Qué es lo que puede haber ocurrido, ¿no? Nosotros estamos tomando que esto ha sido un atentado, un siniestro, contra la institución, contra la biodiversidad, contra la salud pública, ¿no? Y nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes para nuevamente activar esta área académica o este producto que es la parte apícola, porque los estudiantes no pueden haberse afectados. Vamos a hacer un estudio económico con el administrador. Y ténganlo por seguro que en lo más pronto posible vamos a activar nuevamente el área apícola. La zona boscosa y el amplio espacio del terreno habrían permitido que los fascinerosos puedan llegar fácilmente hasta el apiario, para pretender en apariencia robar los cajones con la finalidad de llevarse la miel y comercializar la producción, sin preocuparles el daño que ocasionaron. Desde el punto de vista personal yo podría decir que lo que han querido hacer es robarse los cajones, ¿no? En este caso intimidando a las abejas o matando a las abejas para llevarse el producto que es la miel en todos los cajones, ¿no? Y como se llama, comercializarlo. Pero como mencionábamos hace un momento también, esto podría atentar contra la salud de las personas porque el producto ya estaría envenenado, ¿no? Entonces, dentro de esa realidad nosotros asumimos que es un siniestro con el objetivo de robar, pero que está poniendo en riesgo la salud pública también, ¿no? La salud de las personas. Gilberto Gómez, como docente de la carrera de producción agropecuaria, emitirá a primera hora de este lunes un informe dando cuenta de los hechos, la pérdida y afectaciones, para que desde la dirección del tecnológico se inicien las respectivas acciones. Aquí hay varios afectados, un daño a la institución pública, que somos todos nosotros, un daño a esa juventud que está estudiando agropecuaria y que lleva en el curso in situ de abejas, un daño económico para todos, otro daño a la ecología. Las abejas no olvidemos que es el 80% responsable para la polinización. Sin abejas no tenemos agricultura, eso no he entendido el señor. Ahora, ¿qué medidas se va a adoptar a raíz de todo esto? Sí, las medidas inmediatas es, uno, el tema de seguridad, y dos, de comunicarle a los estudiantes que de todas maneras nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para habilitar nuevamente este módulo apícola y ellos no se vean afectados, porque es parte de su formación académica. Voy a recibir el informe correspondiente y a partir de ahí ya actuaremos con las denuncias correspondientes dado, ¿cómo se llama?, la situación que se está presentando y el atentado que se ha cometido en la institución. Ahora se espera que desde el tecnológico el hecho no quede solo en informes, que se proceda a realizar una denuncia ante las autoridades respectivas a fin de iniciar las investigaciones para poder dar con los responsables de este repudiable hecho.